Los cielos están abriendo, ángeles están cantando, y los demonios están abriendo. No hay enfermedad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay enfermedad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. No hay tranquilidad, y donde está el escrito de Dios, a María y a Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!